Presentamos el show de Silvio, gracias a... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El programa más popular de las redes sociales! ¡Pam! ¡El show de Silvio! ¡Ay, mamacita, esto sí está bueno! El show de Silvio se ha convertido en un documental histórico de la música dominicana y hoy me siento muy feliz porque el ser humano que tengo aquí, el talentoso artista que tengo aquí, ha sido mencionado varias veces en muchas entrevistas que hemos realizado. Denominado como un revolucionario en la percusión de la música dominicana. Su color, su sonido impactó en la música dominicana y la mayoría de los conocedores de lo que es el instrumento, la guira, siempre lo mencionan. Pero hoy aquí en esta entrevista descubriremos más cosas sobre él, como su faceta como de compositor, que mucha gente no lo sabe, su faceta también de cantante, que mucha gente no lo sabe, de creador, de arreglista. Y hoy en día, de profeta. Porque tiene un testimonio de vida súper increíble. Y yo necesito que en el show de Silvio se conozca su historia musical hasta el día de hoy. Toda la batalla, las situaciones que ha vivido este ser humano y que yo estoy seguro que hoy está aquí porque Dios lo permite. Con nosotros, una estrella de la música dominicana, uno de los mejores músicos del país, Manuel Laguira. ¡Ay, mamacita! ¡Esto sí está huevo! ¡Aplausos! ¡La guira! ¿Como es que dice eso? Muchas gracias Yaquito, vamos a hacerle un numerito a propósito. ¡A�la que! ¡Li scale a pa qué! ¡Venga! Manuel, qué honor, qué placer tenerte aquí, mi hermano. Gracias, Silvio. De verdad, me siento muy bien. Muchas personas me habían dicho, queremos que te junte con Manuel Laguira, que tiene que ver mucho con el nuevo sonido de Laguira, los nuevos colores, la percusión dominicana. Participaste con orquestas emblemáticas de la época dorada del merengue, como Fernando Villalona, Alex Bueno, muchos más, Henry Hierro. Para mí es un honor tenerte aquí. Amén. Gracias, Silvio. Y me preguntaba yo también, ¿cuándo es que voy a hablar con Silvio? ¿Cuándo nos vamos a juntar? Porque oré a Dios y Dios me dio esa petición, me la hizo ver. Amén. Tú sabes que el show de Silvio no tiene guión, es algo muy natural. Manuel Laguira es responsable del nuevo sonido que comenzó a sentirse en los merengues, en la época dorada del merengue. Yo creo, y dime si estoy equivocado, que antes de Manuel Laguira, uno de los guireros más famosos era Pablito Barriga, de Johnny Ventura, ¿verdad? Correcto, correcto. Por su estilo en el escenario, su dominio escénico. Pero creo que a nivel ya de grabación, de sonido, el que comienza a impactar en todos los sentidos, eres tú Manuel Laguira. ¿Es real eso? Sí, muy cierto. Incluso yo me dejaba guiar de esos patrones de Pablito Barriga, uno que le decían el caballo que tocaba con Wilfrido Alga también. Esos fueron personajes que me motivaron, el mismo Johnny Ventura, como dicen que Dios lo tenga en gloria, que fueron un intensivo en la palabra para mí. Exacto, fuente de inspiración. Cuando tú lo veías, te llamaba mucho la atención. Pero tengo informaciones que tu padre era músico. Sí. Mi padre tocaba con el grupo ceibano. Mi padre era cantante y tocaba con tres tambores a la vez, una arriba de otra, la subía y le daba todita. Era algo impresionante. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre se llamaba igual que yo, Federico. Ah, ¿cuál es tu nombre real? Federico Franco Rijo. Federico Franco Rijo. Manuel, tú me permites aquí hacer una entrevista contigo, además de lo musical, profunda, porque yo siento que tú tienes un testimonio de vida muy fuerte. Que a ti te han sucedido situaciones increíbles que quizás tú las cuentes aquí y quizás hay personas que no te la van a creer, pero a mí me gustaría que tú te atrevas a contarla. Porque una vez toqué en Europa contigo en un concierto en Bélgica, que ahí fue que yo conocí a Manuel Laguira personalmente por primera vez. Era un concierto multitudinario y Manuel estaba ahí y había una banda que me acompañó y Manuel tocó Laguira y Manuel hicimos química y me contó su testimonio en esa época de que Dios te había sanado de una terrible enfermedad. Y eso me impactó mucho. ¿Tú te atreves a decirlo aquí en cámara? Sí, claro. Porque dice la palabra que me conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, como hizo con Nabucco Nodo Sol. Pues yo estaba en la casa fraternal donde nos criamos, mis hermanos y yo. Y en aquella casa mi padre había muerto, mi padre practicaba la hechicería y nos dejó eso de herencia y tenía muchos cuartos de cada uno, tenía un nombre de esas cosas de Luase y de esos personajes que son demonios, que no los reprenden a nosotros. Santos que se usan en la hechicería. Exactamente. Ok, perfecto. Y tú naciste viendo eso. Sí. ¿De dónde, de qué provincia tú eres? ¿De la república? De la romana, mi pueblo natal de la romana. Le mando un beso y un saludo y a todo mi público. Tú naciste en la romana. ¿En qué parte de la romana? Yo nací frente a la normal, en la romana. Ok. Y ahí tú vas creciendo, viendo tu padre, músico. Sí. Y al mismo tiempo hechicero. Hechicero, mi padre. O sea, popularmente brujo. Brujo, él se buscaba el dinero, de eso era que él nos obtenía. ¿Hay gente que iba a consultarse con tu papá? Sí, eso se llenaba. Desde que daban las 5 de la mañana ya la gente estaba tocando. ¿Y cómo le decías? Porque siempre a los brujos le tienen como un nombre oficial. No, el brujo. Ese era el nombre que él tenía. No, pero tú estás relajando, Manuel. ¿Cuántos años tú tenías? O sea, desde chiquito, ¿tú te recuerdas de eso? Claro. ¿Cuántos años tú tenías cuando tú comenzaste a ver a que a tu papá le decían brujo? Increíble. Yo desde un año tenía conocimiento. Hay cosas que cuando tú tenías un año, ¿tú te recuerdas? Sí, cuando la guerra del 61. Yo nací en el 61 un poco retardado, como con mi edad para poder viajar. A mí me declararon tardío. Ok. Pero en la guerra del 61, yo recuerdo que yo lo que gateaba y mi padre abría la puerta entre juntas y salía a buscar fusiles y a buscar radio y cosas con los paracaídas que se tiraban cuando estaba ese problema que lo invadieron. Oh, ¿tú te recuerdas? ¿Tiene noción de eso? Así mismo. ¿Caían paracaídas del cielo con qué? Bueno, eran americanos que se tiraban. Entonces, el dominicano hacía como una especie de tumba abajo. Hacían hoyo y se enterraban o se ponían en un lugar que yo no imaginaba que estaban ahí. Entonces, cuando bajaban, lo encontraban y lo apuñaleaban y le quitaban los teléfonos que traían, esos toque y toque que se comunicaban. Ah, los soldados que llegaban en paracaídas. Exactamente. No, pero tú me estás diciendo una cosa profunda. Sí. Y mi padre dejaba la puerta media junta para poder entrar y salir. Y entonces, yo me paraba y miraba todo eso. Y cuando mi padre entraba, me echaba a un lado y cerraba la puerta y me sentaba en la cuna. Y yo era un desastre. Me apeaba de la cuna porque yo quería saber qué era lo que estaba pasando. No, pero tú estás contando una cosa. Aquí se va a gozar. Y tú te recuerdas cuando tú sentiste como que te gustaba la música, la primera vez que tú agarraste un instrumento. ¿Cuántos años tú tenías? Bueno, cuando yo agarré un instrumento, ya yo tenía dos años. Mi padre era que me ponía a tocar esos tipos de tambú, que son tambúes que se usan en la fiesta de palo. Sí, mayor, menor, mayor y el más pequeño. Entonces, yo aprendí con el pequeño, luego pasé al segundo y después al tercero. Los tres lo tocaba. O sea, tu papá fue el que te enseñó y de una vez te salía. Me salía de una vez. ¿Tocaba la producción? De yo mirarlo, yo aprendía. Ok, entonces, ahora necesito saber, porque primero te pregunté por una situación de una enfermedad. Tú de una vez te fuiste para donde tu papá. El show de Silvio es así, así que gozate de esto. De atrás para adelante y de adelante para atrás. Te fuiste para donde tu papá porque tú me quieres explicar que tu papá era brujo. ¿Por qué tú me quieres explicar eso? ¿Qué tiene que ver eso con el testimonio de tu enfermedad? Perfectamente. Porque en vez de yo seguir lo que mi padre tenía, yo no quería eso. Entonces, tenía una hermana que me decía que yo debarataba eso de los brujos, de lo que mi padre tenía, y que el diablo me iba a matar. Yo le dije, mentira, Dios es más poderoso que eso. A mí no me va a pasar nada de eso. El fin fue que hice casa para alquilar. En ese transcurso se mudó una mujer que tenía... No, no, pero espérate, no me brinque el cuento. ¿Cómo que tú hiciste casa para alquilar? Sí, que te baraté loco al tico que eran de brujería. Sí, pero espérate, ya tú creciste, tú me estás brincando una historia. Pero en un momento, al paso, tú eras un niño. Ok. ¿Estás viendo a tu papá tocando esa percusión? Tú estás tocando, ok. Cuando tú sigues creciendo, ¿qué otro instrumento? ¿Cuándo es que tú comienzas a tocar la guira por primera vez? Bueno, es una anécdota. Sí, así se me fue ese poquito. Nosotros nos mudamos de la Romana a la 17. De la 17 vivimos en Lomina. De Lomina nos mudamos a Buenos Aires. Que mi padre se sacó un premio y compró un solar en Buenos Aires. Ok, pero espérate un momentico. Tú estabas chiquitico y se fueron para la 17, aquí en la capital de la Romana. ¿Cuántos años tú tenías cuando se mudan a la capital? Oye, cuando nos mudamos yo tenía siete años. Siete años, ok. Tú tocabas tus instrumentos que con tu papá. Sí, de de la Romana, él le hacía todo eso. Escúchame, cuando se muda a la de la 17, ¿tu papá sigue con la hechicería, la brujería o no? Sí, y él lo seguía porque él de de la Romana, yo te dije que yo tocaba esos tamboritos que él hacía. Esa fiesta de pri-pri, como le dicen a Haitiana. Ok. Entonces, una vez que se muda a la 17, sigue con lo mismo. Después a Buenos Aires seguían con lo mismo. ¿Y iban gente a consultarse con él en esos diferentes sitios? Sí, siempre la gente. ¿Pero a consultarse que tu papá decía el futuro? ¿Qué decía tu papá? Mi papá le daba premios, sanaba gente que llevaban enfermos. ¿Qué? ¿Usted recuerda de todo eso? Sí, claro, claro, como ahora. Pero él usaba un pañuelo y un tabaco, hacía todo eso. Se mudaba y ponían un fogón de candela y le pasaban por encima y le cogían la brasa caliente y salían huyendo y le apagaban con la boca. Yo decía, pero ¿y esto? ¿Qué a mí no me gusta eso? Porque eso como que no se ve bien. ¿Y tú creciste viendo eso? Viendo eso, sí. Y cuando él se arrancaba a tocar su atabal y tú le caías atrás. Yo me mandaba, me encondía, porque él me ponía la misma ropa que se usaba en los bolsillos. Él lo hacía pantalón y camisa y me hacía uno a mí. Entonces yo me mandaba porque yo no quería tocar eso. Y siempre los haitianos, los amigos de él me delataban. Allí está, encondido, búscalo. Y allí iban y me buscaban. Ahí venía yo y me daba los palitos. Siéntese ahí. Ese es mi hijo, mira. Él toca eso. Entonces ahí es que te das la pasión por la música. Claro. A terror. A terror de algo que no me gustaba. Ok, está bueno eso. Sigue. Entonces, de la 17 para Herrera. Ah, y entonces ya en Herrera tú como que te radicas. Sí. Y sigue creciendo. ¿Sigue practicando la percusión? Sí, claro. ¿Con tu papá? No, ya ahí, después que él me ponía a tocar todo eso, yo me le negaba que yo no quería tocar eso, que yo lo que quería tocar era en un combo. Ajá. Y cogía la guira y me ponía a practicar. Venía mi padre y me daba que no hiciera bulla, porque la casa era de zinc. Ok, pero a él no le gustaba la guira. No, a él no le gustaba que yo tocara. De fuera. Ah, para fuera. Sí, sí. Ah, o sea, él no quería que tú te prepararas para estar en un combo. Exactamente. Él lo que quería es que tú siguieras brugiando con él. Y yo quería irme algo, me decía que me fuera, Silvio. Ok. ¿Cuántos años ya tú tenías? Ahí ya yo tenía casi 14 años. 14 años. ¿Tú comenzabas a ver televisión, a ver los grupos, o no había televisión en tu casa? Sí, había una televisión de esa que tenía una puerta, que la cerraban y él tenía que pedirle la llave a él para que la abriera, para ver el show de Wilfrido Valga. No, 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 no. Y en la Univentura. Espérate un momentito. ¿Cómo que la televisión tenía una puerta? Sí, porque había televisores. Tú ves como el acordeón, que cierra y abre. Era una puertecita así que se abría, se extendía hasta donde estaba el Manubio. Ahí se cerraba. ¿Y él le ponía un candadito? Sí. ¿Por qué? Porque yo a veces quería saber dónde estaban la gente adentro. Si estaban adentro era por el cable que venía. Yo sé que hay gente que se está riendo, pero yo me imagino porque en esa época no había celulares ni WhatsApp ni nada de eso. La televisión era el final y tu carajito. Un niño, hermano, un muchacho que... Entonces tu papá buscaba la llave, ahora sí pueden ver televisión. Sí. ¿Tú te recuerdas cuál fue la primera orquesta que tuviste, el primer artista que cuando tú lo viste tú dijiste, wow? Bueno, sí. El primer artista que me impresionó fue el mismo Johnny Ventura. Wow. Porque yo lo oía, el tabaco es fuerte, eso es que fue malo. En la radio. No, no, no. Sí. Pero cuando lo veía en el show de Johnny Ventura y vi ese negro cantando con ese sabor y esa gracia, dije, wow, qué talentazo tiene ese hombre. Entonces después vi el show de Wilfrido y los dos competían en unos horarios. Ok. Y ese era el entretenimiento que había de tú, el que nos gustaba la música. El músico que diga que no vio ese programa de la generación mía, no vivió exactamente lo que es el músico. Y excusame, esta pregunta íntima, si tú quieres la contestar, si quieres no. ¿Tú te atreves a decirme tu edad? Claro. ¿Cuántos años tú tienes? Yo nací en el 61, pero en el 61 no, casi 60, porque a la edad de un año ya yo podía visualizar menos de un año muchas cosas. Ok. Yo estoy por ahí, pero fue tardío que me declararon. O sea, ¿qué hora tú tienes? Yo tengo 57, 58 tengo yo de edad. Ok, está bien. En la realidad. Entonces, lo que estoy notando es que tú comenzaste muy temprano a tocar. Sí. Ok. Vamos a seguir con esto. Ves esos programas, te está impactando. Entonces, ya tú sientes, tú tienes deseo de tocar en una orquesta. Ya se te mete eso en la cabeza. Sí. ¿Y cómo tú, cuál es tu primer trabajo profesional fuera de tu padre? ¿Cómo lograste eso? Bueno, el primer trabajo que yo estuve fue yendo al show del mediodía, donde un día el difunto Catarey, el cual le agradezco mucho. Espera tú un momentico. El difunto Catarey, tremendo músico. Pero, ¿cómo tú fuiste al show del mediodía? ¿Solo un día tú dijiste yo voy para el show del mediodía o te fuiste con unos amigos? ¿Cómo fue? Bueno, ese era un problema porque yo iba al colmado de un amigo mío que era el que yo compraba. Si él me veía que yo iba a otro lugar, cuando yo iba y me trataba mal, entonces yo comprendía que él quería que yo le comprara a él. Porque cuando yo necesitaba dos chelos, tres chelos, cinco cheles, él era quien me lo daba, me lo prestaba. Entonces con eso yo me iba hasta del 9 al color visión. ¿Pero escondido de tu papá? Sí, escondido de mi padre. Era el mediodía, entonces él estaba brujando a esa hora. Ajá. Sí. Entonces tú le decías al del colmado, préstame un dinero, de Herrera te iba para el 9. Exactamente. ¿Y del 9 para color visión? Para color visión. Ok. ¿Y qué pasó cuando llegaste a color visión? ¿Tú no conocías a nadie? A nadie. Yo hacía la fila y había que pagar para entrar y otra vez era gratis a los que tenían una camiseta, pero yo no tenía la camiseta. Ok. ¿Cuántos años tú tenías ahí más o menos? Bueno, ahí yo tenía algunos 16 años, 17. 16 años, 17. Ok. ¿Y qué pasa ahí? ¿Era color visión? Color visión. ¿Qué pasa en color visión en la fila? ¿Qué pasó? Bueno, veo que no puedo entrar y metando mucha brega. Y veo que llega Catarey, porque ya yo lo había visto por el show del mediodía. Estamos hablando de uno de los más grandes percusionistas de la República Dominicana, que falleció en un accidente, tristemente. El famoso tamborero de orquesta, el maestro Rafael Solano. Era mi ídolo para mí. Sí. Como percusionista, como tamborero. Cachudo siempre tocaba. El gran músico Catarey. Catarey. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Me le acerco a Catarey, que lo veo en una guaguita que él tenía. Y cuando me le acerco, estoy mirando la conga y me dice que, ¿tú siempre vienes aquí? Y le digo, sí. Ven, para que me ayude a cargar esa conga para allá adentro. Digo, bueno, gloria a Dios. Ahora digo gloria a Dios, pero ahí no sabía. Si no, yo decía, gracias a Dios que me va a ayudar, parece. Ok. Y yo cojo la conga y no la cojo por el manubio. Como tienen dos manubios, tú la agarras cada una por un lado. Pues yo cogí una y la abracé, porque eran unas congas color oro. Yo nunca había visto eso en persona. Y le abracé mi conga así, y la llevo así a abrazar. Y él se queda mirándome, que lleva la tambora, y me dice, ¿a ti te gusta la música? Digo, sí. ¿Y tú tocas? Digo, sí, mi papá. El músico, mi papá toca con tres tamboras juntas. A las tres le da. ¿Y cómo se llama tu papá? Digo, Federico. Le tocaba en el grupo ceibano. Ajá. Ajá. Ven, entra para acá, ven. Me entró, me quedé allá adentro. Me dice, quédate ahí. O sea, que Cataray es que te da una conga, ayúdame, no te conoce, entra a Colorvisión. Y te deja pasar. Y me deja pasar. Ok. Y te dice, quédate ahí, ¿dónde? ¿En el estudio, en un equipo? Sí, al lado. O sea, no en el público, sino al lado. Ok. Y caí en gracia. ¿Y qué pasó? Cuando él termina de tocar, me dice, espérate, que vamos ahí a mi casa. Yo me encontré eso raro. Ven, vamos para mi casa. Y me lleva a su casa, me presenta a su mamá. Y conozco a su madre. Y después me dice, podemos ir a tu casa para conocer a tu padre. ¿Pero tú no has tocado ningún instrumento todavía? No, todavía yo no toco. ¿Tú me quieres decir que él le llamó la atención cómo tú abrazaste la conga? Y tu forma. Ok, sí, qué interesante eso. Dios está en el asunto, sigue en el asunto. Y le digo que sí, que vamos a mi casa. Y lo llevo a mi casa ya. Ayer conoce a mi padre y empiezan a hablar de yodó y a mencionarle el músico que mi padre conocía. Pero cuando tu padre ve que tú llegas con Catarey, tu padre sabe quién es Catarey. Sí, el asunto se pone más río. Pero él no se sorprendió, tu papá, como vi a este muchacho. No, ya me iba a decir, ¿dónde era que tú estabas? Entonces cuando vio a Catarey que se desmontó también, se quedó mirándolo a él y no me dijo nada. Y dije, ese es Catarey. Y ahí él empieza a hablar con Catarey. Se bajó, dígame, porque te iban a tus pelas, ¿no, verdad? Por todo era una pela. Ah, era violento el papá. Sí. Yo me imagino un brujo. No era fácil. Era violento, Silvio, mi padre. Me imagino. Mi padre no daba con Chucho, con lo que era rara. Ese día te salvaste por Catarey. Por Catarey, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Están hablando. ¿Y qué pasa? Están hablando. Entonces, Catarey le dice que yo tengo que ser buen músico. Y dice, sí, ese muchacho toca todo el instrumento que yo tengo aquí, eso de palo y cosas. Y Catarey me miraba. Y entonces usted toca tambora. Y bueno, sí. Mi padre le enseñó una tambora que tenía. Hizo unos repiques. Catarey lo vio. Dijo, pero tremendo tamborero, ¿qué es usted? Sí, yo tocaba con el grupo ceibano, pero ahí yo no toco. Bueno, esa relación se hizo muy buena. Catarey siempre iba. ¿Pero tú no le tocaste ese día a Catarey? No, no. Ahí no le toqué porque no tenía instrumento. Solo mi padre tenía la tambora. Y él no le dijo, mire Catarey como mi hijo toca. No, eso no pasó ese día. No, no. ¿Ellos se embullaron ellos dos? Exactamente. ¿Y como que se olvidaron un ching de ti? Sí, eso pasó. Ok, sigue. ¿Y qué pasa? Bueno, después de eso yo me iba al show. Catarey me dijo, ve para el show mañana. Y me dio algo de menudo para que fuera. Porque yo le hice que ese era mi problema, que no tenía cómo ir al show. Ok. Porque no quería decirle nada a mi padre que yo iba a estar aficionándome a eso. Pues al otro día fui al show y el muchacho que tocaba a la guira se fue para España. Una cosa que yo no me explico. Pero la guira, ¿con quién tocaba Catarey? Catarey con Jorge Tavera en el show del mediodía. Con Jorge Tavera. Charan, 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 charan. Ah, sí. Ok, entonces el guirero de la orquesta de planta del show del mediodía se fue para España. Se fue para España. Sin avisarle a nadie. Sin avisarle a nadie. ¿Significa que cuando llegan Catarey y tú llegas a ayudar a Catarey, no hay guirero? No, había guirero ese día. Ajá. Que yo, entonces, nos fuimos para mi casa, pero él no le había dicho a Catarey que él se iba ahí para España. O que estaba esperando ese viaje. Pero mandó uno. No, no mandó a nadie. Ok. Porque como era batería y cosas, la guira la ponían si estaba ahí, que se oía más merengue. Ok, ya entiendo. Y ahí voy al show y me dice Catarey, mira, yo trajo una guira ahí. ¿Tú sabes tocar guira? Yo le dije, bueno, yo no sé, pero yo le hago algo. ¿Tú sabes verla? ¿Eh? ¿Por qué tú dijiste que tú no sabes? Porque, en verdad, yo tenía una guira y yo la tocaba, pero no sabía si era así como yo la escuchaba. Ya. Porque yo trataba de imitar lo que escuchaba. Ok. Un muchacho inexperto, está bien. Sí. ¿Y entonces? Me dice Catarey, siéntate ahí, coge esa guira. Cuando marque cuatro, usted sabe, el taran, te toca de una vez y me mira, que yo te voy diciendo. Ok. Me sentí ahí al lado de Catarey, Jorge Tavera, el maestro, marcó y yo hice todo mi asunto bien. Y Catarey le gustó y se rió y me miraba. Y se reía y me miraba. Cuando marcaron, un, dos, tres, cuatro. Charan, 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 charan. Tú me diste mano. De una vez. Diecisiete años. Diecisiete años, hermano. Y Catarey chequeando al tipo. Sí. Ok. Y tú por dentro diciendo. Voy bien. Ok. Estoy saliendo por televisión, me están viendo allá. Tú eras como yo, cheque, esa gente en el barrio. Sí, porque eso era el final, ese programa. Pero veas que tú tenías tu suerte, tú tenías tu swing. Eso es algo inexplicable. Yo te voy a ir explicando sobre eso. No sé a qué se debe eso que Dios haya tenido conmigo. Como dice la palabra, que Dios ama a su pueblo y estaba con su pueblo. Y no sabía, Infraín, que Dios era quien lo guiaba donde él iba y él no lo sabía. Amén. Gloria a Dios. Que a veces tenemos a Dios y no lo sabemos, que él nos guía. Y me, escúchame, que yo interrumpo. Tengo ese problemita. Dios mío, ¿cuándo se me va a quitar? Gloria a Jesús. Mira, ahora yo estoy entendiendo. Porque yo quería, a mí me impactó mucho el testimonio. Pero obligado, para tú hablar del testimonio, tú tienes que hacerme esa historia. Ahora yo me estoy dando cuenta. Porque fíjate que en esa historia se siente que hay algo poderoso. Sí, van cosas extrañas. Que te está guiando. Continuamos, entonces. Vamos a continuar ahí. Él se está riendo, tú estás tocando el tema. ¿Qué pasa después de eso? Después de eso pasa que Cataré me dice, yo tengo un grupo que se llama La Selección de Cataré. Y yo quiero que tú toques con nosotros. Bueno, yo fui a los ensayos. Antes de eso, cuando tú llegas al barrio, a Herrera, tocaste en el programa. Se terminó el show del mediodía, llegaste. Tu papá te dio una pela. ¿Qué pasó? Mi papá nada más se reía de que, mire este muchacho. ¿A qué han venido gente para decirme que tú estabas en el show del mediodía tocando, Manuel? ¿Y por qué tú no me lo dijiste, mi hijo? Para yo llevarte. Ay, 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 ay. Él quería apoyarte. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, ya hay el barrio entero gozando contigo. Sí, el hombre del colmado que yo le cogía para el pasaje. Ajá, ¿qué te dijo? Muchachos, alegre. ¿Te dijo esto? Tú, Manuel, eso me alegra. Me dio un pan con salsa. ¿Y tú te acuerdas? ¿Ustedes de un pan con salsa que le daban a uno que preparaba su pan y le echaba? Échame un chin de salsa. Ajá. Me dio un pan con salsa. ¿Y tú contento? Sí, hermano, yo contento. Ah, y fue que tú dijiste, ah, no, pero yo soy músico. Ya, y me dijo, aquí tú puedes venir, Manuel, a buscar tu pasaje. Yo sé que tu padre es un poco incómodo, pero a mí tú me tienes aquí. Eso me dio una fuerza, sí. Ay, hombre, fíjate cómo te apoyó esa persona. ¿Dónde está esa persona? Esa persona se llama Ismael, que creo que se fue a Baní, porque él tenía un colmado ahí, y de ahí se fue a Baní con su familia. Pues tú le agradeces mucho a Ismael. Claro. Mándale un saludo. Ismael, donde quiera que tú estés, que Dios te guarde y te cuide, y que sepa que tienes un amigo, porque en los momentos que menos pensé, fuiste uno de los que me ayudaste y me diste las manos. Amén. Que Dios te bendiga. Ismael, el dueño del colmado de la equina. Del colmado de la fe. ¿Qué es lo que se llamaba? Qué bueno. Entonces, entonces, ok, me está gustando eso. Ok, ese ahí, Catarey te dice que él tiene un grupo, ¿cómo que se llama el grupo? La selección de Catarey. ¿Que quiere que tú toques ahí? Sí. ¿Y qué tú dijiste? ¿Que sí? Que sí. Ok. Entonces, yo le ando oyendo a mi papá con la cosa de los brujos y la cosa. Y cuando voy donde Catarey, tiene un tema pegado y dice, mujer, tráeme los panderos, que voy a una relación. O sea, que la vaina seguía por otro lado. Gloria a Jesucristo. Porque siempre los percusionistas, como que le gustaban los atabales, la fiesta de palo, eso es algo como normal de la época. Eso es normal porque es la música. Lo que pasa es que el enemigo se ha empeñado en confundir lo que es la música, porque la música es un don de Dios que no le ha dado. Amén. Pero tú puedes tocar todo eso, el significado que le dé. Exacto. Sí, porque la música la creó Dios. El problema es el mensaje. Sí, eso es muy importante. Entonces, ok, ya, tú estás con Catarey tocando. Tocando con Catarey. Ok. Arancamos a tocar por toda parte. ¿Se tocaba mucho? ¿El grupo tocaba mucho? Sí, se tocaba mucho. Pero no había cantantes, no había cantantes. Sí, el cantante era el hermano de él. Ok. El hermano de Catarey que se llamaba Raymond Andúhal. Perfecto. Tito Conga que tocaba con Rafael Solano. Y fíjate qué cosa, después de Catarey murió, los dos hermanos también mueren en diferentes lugares y por diferentes situaciones que solamente Dios sabe. Accidentes. Sí, hermano. Uno del alcohol, el otro también del alcohol, un desastre. Murieron los dos. Pero Catarey murió primero. En un accidente, fue una gira de Juan Luis Guerra. Sí. Siempre yo he escuchado esa anécdota muy triste de ese gran músico dominicano. Y me imagino que eso te dio durísimo. Claro, hermano. Él fue, como quien dice, tu mentor en ese sentido. Sí. Él fue quien me dio la oportunidad de encaminarme a la música y confiar en mí. De ahí conozco a Fernando Villalona en el mismo show del mediodía. Terminamos de tocar ahí. Ok, porque aparte del grupo de Catarey, tú tocabas la horqueta de planta del show. Exactamente. Ok, ese tú estabas ahí, ¿no, verdad? Sí. Iba creciendo. ¿Cuántos años tú tenías? Ahí ya yo tenía algunos 18 años. Porque yo tenía casi 8 meses estando ahí. Y ya yo estaba al cumpleaños. Ok. Estando con Catarey, sí, cumplí los 18 años. Que era la mayoría de edad, ¿verdad? Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué día que tú conoces a Fernando Villalona? Eso fue una vez que estábamos tocando en el show. Terminamos de tocar y Fernando había entrado por la parte de atrás de Color Visión, que entraba con tu vehículo. Ok. Entonces, le dijo a Catarey, mira, Catarey, estoy buscando músicos, que se me quedaron los músicos en Nueva York, todo, y tengo que hacer el grupo porque tengo unos contratos ahí, tengo que agilizarlo. Pero, ¿ya Fernando era dueño de su propio grupo o él estaba con los hijos del rey? No, yo era dueño de su grupo. Ok. Y parece que le pasó un problema en la gira de Nueva York. Exactamente. Es como que se le barató la horqueta. Casi mente, sí, porque se quedaron la mayoría. Ok. Entonces, lo único que yo oí que Catarey dijo, pero mira a Manuel ahí, ¿y qué él toca Manuel? Manuel toca Guira. Ah, no, pues está bien. Y me dio la dirección y yo fui al otro día y ensayamos. Le empateé un poco porque yo ensayé de una manera como yo toco. Entonces, el que tenía el drum era el que tocaba el timbal, que le daba con el timbal y a los patos robados, vamos a comer. Entonces, yo le dije, préstame el drum, a ver. Cuando yo cogí eso, yo no sé ni para qué cogí eso, porque Fernando me dijo, ese es el instrumento que tú tienes que tocarme, aquí ese drum y esa guira. A mí me cuentan que tú eres de los primeros músicos que implementa tocar guira y drum al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Antes de ti tú no veías a otro músico haciendo eso? No, nadie. ¿Y tú me quieres decir que Fernando cuando te vio, porque eso fue como que dice una frecura tuya. Exactamente. Tú le dijiste al timbalero, pásame el drum. Déjame ver, déjame ver, porque yo vi que le daba mucho, en alguna parte, y la parte más sabrosa como que la dejaba pasar. Ajá, y se concentraba más en el timbal. Exactamente. Entonces, tú dijiste, pasa. Pásame, déjame ver. Y cuando Fernando te ve, te dice, quédate así. Me tiró una foto ahí, me quedé ahí. Ese ahí tú comienzas a tocar con Fernando, guira y drum. Y drum. Ok, y ahí es que comienza la amistad tuya y de Fernando Villalob. Exactamente. Y para Ilsa Peña, de parte de Manuel, la guira. Fernando comprendió el don, la independización que tenía del pie y la mano. Eso es muy incómodo. Tú haces una cosa aquí y allí haces otra. Exacto. Entonces, eso era lo que yo hacía y llamaba la atención. Era una atracción, el drum y la guira juntos. ¿Y qué tú me quieres decir? Ahí también llega Julie Pie. ¿Cuáles son los músicos que comienzan a llegar? Ya Julie Pie estaba ahí. Ok. Estaba Koundé, que fue el del tema. Y estaba... Ah, pues que hay que vamos a hablar. Koundé, saxofonista de Fernando Villalob. Exactamente. Que fue haciéndole un coro a él, Félix Koundé, que se inventa en el tema Félix Koundé. Sí, ese tema ciertamente fue algo que hicimos, que nos llamó mucho. A mí me llamó la atención el nombre de Koundé. Ok. Entonces ya... Espera, es una historia bien interesante que contigo yo sé que la podemos desglosar. Pero tú me quieres decir, cuando se arma esa orquesta, está armada, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el primer tema que ustedes pegan? Ese mismo. El primer tema que se graba, el éxito. Con esa nueva orquesta de Fernando. Yo duré casi como cinco meses. Porque yo miraba al cielo y leí un librito que se llamaba El Principito. Ajá. Que es el mismo Jesucristo, pero que lo destacaban de una forma de caricatura. Y en otra historia, que había una planta en el cielo que el lobo se la quería comer y le ponían una bola de cristal para que el lobo no se la comiera. Entonces yo le decía que permitiera, antes de que la cerraran con la bola de cristal, decirle que por favor me diera un tema que yo quiero conocer a Nueva York. Yo nunca he ido a Nueva York. Y yo quiero ir porque el grupo quizá no puede ir por una circunstancia que le pasó a mi hermano y amigo Fernandito. Que por favor, Dios. Y yo le rogaba a Dios. Tú orabas siempre. Sí, hermano. Tú tenías ese deseo. Y yo miraba a todos los músicos durmiendo. Digo, señor guárdeme, que el único que no se duerma aquí sea el chofer. Cuando iban a tocar. Cuando veníamos de esos pueblos de tocar. Ajá. Lejísimo, Dajabón, Montecriti, Puerto Plata. Pero entonces, ok, ok. Pero todavía Fernando no había pegado un tema con él. No, no tenía un tema de ese. Pero ustedes tocaban porque ya le había estado con los hijos del rey, por el nombre que tenía. Y los temas que él tenía. Ok. ¿Y qué pasa? Bueno, en ese resumen, me viene a la cabeza Jardinera, de Wilfrido Valga. Tengo un jardín de raza. Que estaba pegado en ese tiempo. Ok. Había otro tema de Boni Cepeda que estaba pegado también, que era el que hacía, pa, 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 el trombón. Pa, 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 pa. Entonces yo lo hice inverso. En vez de ese, pa, 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 pa. Yo lo hice inverso para que hiciera algo, un contrate con esas canciones. Espérate, espérate, tú me estás dando un dato muy fuerte. Espérate, te estoy cogiendo los trucos. Hay un tema de Boni. Tú no te sabes el título hasta ahora mismo. ¿Cómo hacía el tema? El trombón era que hacía ese efecto. Pero tú no te recuerdas la letra del tema. No recuerdo bien, no. la letra, no recuerdo pero el trombón era que hacía ese énfasis ahí de ok, pero entonces yo sé que en Felicum B eso es lo que tú quieres decir pero que es lo que tú quieres decir que tú estabas pensando que tú querías hacer un tema que tuviera ese sonido y el sonido de jardinera de Wilfrido Vargas entonces eso yo lo mezclaba con la idea hasta que coincidí con el tema de que Julipié se quedaba en una parte del tema y me voy y después llego a la capital entonces yo le metí ese tumbado del piano ¿cuál tumbado? el campalin esa es la cumbia dominicana exactamente sí, perdón sí, ese es el tema la cumbia dominicana la cumbia dominicana ok, pero ¿por qué tú dices yo? porque es que tú le decías a los músicos me gusta eso le decías a los metales me gusta eso vamos háganlo así era que tú hacías la cosa después que coincidí con esas ideas ajá me llevé esa idea dentro de mí ok y esos radios que hacés que habían que eran grabadores ok ahí yo empiezo a hacer lo que hacía Julipié en el tema que le metí ese pedacito la cumbia dominicana le voy a cantar señores ajá y para Ilsa Peña de parte de Manuel Laguira oye, dije ven acá pero si el piano se queda solo es un éxito ese tema tenemos un éxito y no lo sabemos ya Dios me está guiando en el asunto pero tú haciendo cocote para irte para Nueva York sí, para como sea Estados Unidos espérate tú lo que quieres es que el hombre pegue un tema exacto para que se quede un viaje ok porque usted está cogiendo pela aquí y tú este hombre este hombre tiene que pegar pero tú estás asustado porque al Mayimbe se le armó un lío aquella vez ese tú estás wow y le darán la visa de nuevo sí pero o sea tenía que haber un éxito para que le den esa malla ya ok y esa era mi oración con Dios señores yo de Silvio un programa profundo yo espero que ustedes estén entendiendo bien esta entrevista a mí me gusta escrudriñar hasta allá abajo ok seguimos entonces ¿qué pasa? ¿tú le dices a Yuli Pie o tú graba ese pedacito? yo grabo la idea ¿cómo? ¿pero tú le dices a Yuli Pie que toque con una casetera? no en pleno en pleno en pleno evento ok yo le digo a Fernandito Fernando deja el piano un poco tú has oído el tumbado que hace Yuli en el tema la cumbia dominicana la cumbia dominicana dice Fernando sí yo lo he oído tiene un swing digo déjalo solo para ver si inventamos algo ahí a ver qué pasa ahí mira escúzame tú eres un hombre de Dios ¿tú me estás hablando mentira o fue así? no yo estoy hablando la verdad en el nombre de Jesucristo amén en el hecho de Silvio tenemos el Espíritu Santo no podemos hablar mentira amén me gusta eso sigue bendito sea Dios gloria a Dios fue así la verdad prevalece sobre todas las cosas dice la Santa Escritura amén por la verdad murió Cristo gloria a Dios y nosotros tenemos vida en abundancia y vida eterna gloria a Dios cuando Fernando me dice vamos a dejarlo porque Fernando es muy humilde muy sano hermano de verdad que sí Fernando y yo hemos compartido buenos momentos y he orado mucho por él la gloria de Dios amén y en ese momento le dice a Julio sigue el tumbao solo oye con eso va a topa que la gente se volviera loca las que estaban ahí no 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 supieron de otro tema más sino ese pero mira como yo me explico la gloria de Dios ese tumbao tiene algo sí Silvio o sea el tumbao ese tema es un tema histórico porque tú oyes y tú sientes que el mundo se está acabando sí yo no sé tiene algo ok entonces vamos a desglosar porque me gusta saber cómo un éxito se crea después del tumbao ¿qué va? ¿qué tú dijiste? después de ese tumbao todito nos volvimos locos no sabíamos qué era lo que iba a hacer yo solté la guira y cogí el platillo y le di al otro vino y me cogió la guira al otro vino y cogí un tumbao y hacían como un soca ¿qué es lo que hacían? exacto hicimos un tema haitiano casi mente con ese tumbao sí porque ese tumbao de Haití de Haití pero porque Yulipié le gusta la música haitiana Yulipié tiene descendencia haitiana porque ese nombre dice Yulipié eso no es dominicano y excusa no no sé en si el desierto desierto no sé si tiene ahora que todo lo que son de Lomas de Cabrera como que se me clavan está cerca ahí está pegado hasta Fernando porque esa música te llega por la brisa ok está bien pero se sentía un sabor sí medio haitianado sí entonces ustedes soltaron todo y están como gozando empezamos a hacer cada uno algo diferente y la gente gozando sí entonces yo le decía Rafi que mencionara a Cundé a Rafi Peralta el corista de Fernando a Cundé a Cundé a Cundé pero ¿por qué a Cundé? porque me dio para ahí o sea me dio para que sea el nombre de Cundé pero que Cundé era gracioso en la orqueta era bacano no el nombre porque estaba buscando un éxito raro diferente y tú sentías que el nombre de él era raro de Cundé podía ser algo porque a él le decían Feli Cundé sí Feli Cundé ese es un nombre real sí el nombre del saxofonista que estaba en esa época con Fernando sí Cundé así era que le decíamos Cundé y Rafi empezó a gritar el coro Cundé 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 y Cundé hasta que llegó el gorito Feli Cundé y empezó Rafi entonces se formó el cuadro y yo me llevé la idea completa ya en la mente ajá esa noche no dormí inventando y haciendo cosas le presenté el cuadro al otro día a Fernando y Fernando me dijo ok Tavio busco un papel me firmó un papel yo le firmé y le vendí el tema en 105 pesos no espera tú no puedes venir a inventar historia aquí no te dije que no podemos hablar mentiras y el que es 105 ahora en esa época 105 eran 105 era una fiesta que yo tocaba por 105 pesos ah bueno pues te dio tu billetico Fernando no te puede quejar 105 pesos y ese papel es un papel cualquiera que se quedó en la nada y que hace Fernando porque Fernando está consciente que tú le fabricaste como una idea pero la idea no tiene una historia ni nada no le faltaba mucho complemento ok vino el maestro Bonnie Cepeda con mucho respeto también ajá mi amigo y hermano y metió el sabor y el son que él siempre tiene esa química de Bonnie porque yo me recuerdo que yo digo Bonnie usted la reglita de Félix Cumbé y él me dice bueno ya el tema estaba armado porque yo decía ese tumbado de piano y Bonnie fue sincero Bonnie me dijo no no ya yo le pie ellos tenían su idea cuadrada pero tú eres el que me está desglosando la verdad de la historia exactamente él me dice yo lo que hice fue como lo papel y como que organicé entonces Bonnie organiza el tema así mismo ok y después que el tema está organizado háblame del haitianito querido Félix Cumbé como Félix Cumbé Francisco Cruz en esa época no Cumbé porque oigan la diferencia el saxofonista se llamaba Félix Cumbé exacto pero Francisco Cruz el haitiano que hoy en día es Félix Cumbé trabajaba en una construcción cerca de donde así mismo nosotros ensayaban en la paseo de los locutores en el ensanche no perdón por el colegio Quisqueya ok Fernando tenía una casa alquilada y detrás de esa casa estaban haciendo una construcción ok en dicha construcción trabajaba allí Francisco Cruz entonces él siempre se paraba en la puerta porque había una puerta que conducía al patio y en ese lugar estaba la construcción ok él se paraba en la puerta y le gustaba la música Francisco Cruz actualmente Félix Cumbé si le gustaba la música y Fernando le preguntó que si él sabía que quería decir Félix Cumbé y él dijo que no pero si le dice Félix Cumbé quiere decir un hombre feliz o un hombre que toma ajá y ahí entonces Fernando entra en conversación con nuestro hermano y amigo Félix Cumbé también que es un amigo de muchos años que lo conozco y mi respeto para usted también el haitiano más querido de la República Dominicana Félix Cumbé está pegado ahora vivo Félix Cumbé yo no sé si cuando esta entrevista salga ya él va a tener su ciudadanía dominicana pero se ha creado un movimiento después de mi entrevista que todos los programas lo han llamado y lo queremos mucho gracias a Jesucristo amén entonces ¿qué pasa ahí? él no era famoso él no había estado con Aníbal Bravo ni nada solo bastó con un toque primeramente de Dios y del nombre de Fernando Villalona que todos los que nos hemos acercado a Fernando Villalona hemos salido victoriosos bendecidos y con un nombre Fernando eso lo he dicho siempre Fernando siempre siempre ha sido el que es y siempre será discutí con mucha gente cuando salimos del grupo que Fernando ya se jodió que ya no tiene como dicen una palabra una palabra muy fea que ya saliste tú salió Yuli Pé ya le quitaron todo y le dije tú te has equivocado la figura de Fernando es otra cosa y eso nadie se lo quita el Mayimbe eso es un don que él tiene que Dios se lo dio amén así mismo es bueno Silvio entonces amé el cuento entonces el haitianito está ahí preguntándole a Fernando hablando con él y qué pasó Fernando le dice que cómo puede ser entonces le dice que si dice Feli es un hombre feliz un hombre que toma y él le hizo unas cuantas cosas incluso las inspiraciones y otra letra que le puso que también fue uno de los que pintó en el cuadro y resultó que hizo la cosa también que después que hizo las inspiraciones y Fernando le seguía por las inspiraciones más las de Fernando propia de él y el baile que metió el haitianito eso fue lo que Fernando le impactó y lo llevó al show del mediodía o sea Feli Cumbé a mí me llama Feli Cumbé a mí me llama de esa manera y como con los piecitos y Fernando le gustó eso y Fernando lo lleva al show del mediodía exactamente y ustedes estrenan el tema en el show del mediodía y hay un video donde él llama a Feli Cumbé y que él canta un ching con él exactamente ¿qué pasa con ese tema? el tema se hizo tan éxito tan rápido que Mateo San Martín el difunto que murió el dueño de Cubanei exacto un cubano muy bueno un buen corazón él y Fernando se llevaban muy bien y él me mandó a felicitar Bolívar fue el que me felicitó me dijo Manuel Mateo te manda felicitaciones por el tema el hermano de Fernando sí que está muy bien el tema y el tema no sacó del país hermano tal y como se lo pedía a Dios todos los días Nueva York a Nueva York ay mamá y cuando tú llegaste Baduel ustedes pegados llegaron no llegaron ni que asentarse no eso fue nosotros tocábamos 6 y 8 bailes a la semana ok hasta 8 y 9 escúchame tu comportamiento como ser humano había un descontrol de vida o tú estabas porque tú estabas jovencito había estado en vicio o cosas así o tú estabas normal no todo eso fue en la carrera que se aprende con la mezcla de amigos que uno conoce y en Estados Unidos ya fueron otro tipo de amistades que que conocimos y de ahí de donde inicia el vicio con Manuel Laguir el vicio que que hizo que me torciera y no pudiera guardar como yo tenía de costumbre guardar y ahorrar dinero porque mi padre era así y mi padre tenía su defecto pero era muy ordenado y me daba cuando yo me desordenaba yo iba a veces a tocar yo tanto un niño que te salté un poco el asunto voy adelante para atrás como tú así mismo como yo lo hago si no hay problema dale dale y tú sabes que mi casa era de galería tenía la galería llegaba hasta un espacio que yo cabía por ahí siempre dejaban un poquito de espacio arriba como era una galería y había muebles y no iban a sacar los muebles por ahí y la otra era madera que estaba bien asegurada yo le ponía un hilo a la hermana mía cuando me iba cuando me iba para el agua y luz de Buenos Aires de Jerez yo me iba a pie para el agua y luz cuando había actividades allá cuando había actividades con la celeta con Juan Luis Sumulato con Johnny Ventura con Wilfrido Valga eso era un espectáculo para ver esos shows para ver esos shows en el agua y luz y tú caminabas de Herrera hasta el agua y luz a pie hasta el agua y luz muerto de la risa bueno sí porque cuando tú vas detrás de algo que te gusta tú no sientes el dolor ni sientes amalgura en el camino sino que tú vas eso es como cuando Dios le da a uno que no añade tristeza ni amalgura así es que todo en armonía porque Dios te lo dio amén nuestro Padre Celestial bueno y mi hermana cuando mi padre la mandaba y le daba los cuartos para la comida ella me guardaba siempre cinco cheles y dos cheles entonces cuando llegaba cuatro o cinco días yo tenía ahí veinticinco cheles con eso yo esperaba que mi padre se dormiera a las diez ya mi papá estaba dormido y yo arrancaba esa hora para allá mira Silvio yo gozaba porque yo me quedaba ahí pegado de esa tarima jamás me pegaba de ahí y por pegarme de esa tarima me evitó una muerte que pude haber muerto por ahí por eso es que el hombre cuando sale sin permiso o sin un orden de Dios sale desenfrenado por él mismo nunca pone a Dios por delante que es lo primordial si tú sabes que se armó un pleito en la fiesta y apuñalearon a una gente y yo siempre estaba pegado ahí cuando yo me despegué cuando se armó el rebus que había que salir corriendo yo salí para afuera pero ya yo me iba por mi caminito para irme para Herrera para Buenos Aires y de repente hay un muchacho que grita míralo aquí a dónde va y salieron como cinco con cuchillo míralo aquí ya yo vi que el tipo me hizo así una muchacha le dijo no ese no es gloria a Jesucristo ese no es yo hasta lloré le digo pero mi hermano y qué es lo que pasa yo no le he hecho nada y la muchacha le dijo no ese no es ese muchacho estaba ya pegado en la tarima ese muchacho nunca se despegó de ahí yo estaba ahí yo lo veía como entusiasta con los músicos algo que le gusta ay Silvio hermano Dios te libró Dios me libró yo llegué más rápido ese día a Herrera si mira para atrás yo era un carro público derecho si mira para atrás pero hermano vuelvo y te repito la pregunta de del desorden de vida ya tú comenzaba cuando comenzaste a estar en la orquesta fue que comenzaste con tu desorden de vida o antes no cuando empecé en el medio ya porque mi padre era muy cauteloso con eso mi padre decía que cuidado si yo me ponía a beber droga como esa gente a beber si 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 y yo lo miraba cuando tu bebas droga yo te voy a matar aquí tu no puedes beber droga ni ningún sitio porque te va a morir ah pues tu me quieres decir que ya cuando tu comienzas a viajar a salirte de la casa ahí es que tu te muestras si porque yo salí de los brazos de mi padre escúchame Manuel el hecho de Silvio no tiene guion nosotros yo manejo los temas así tu historia es muy larga porque después tenemos que hablar de Alex Bueno tenemos que hablar de temas que tu has compuesto pero yo vuelvo a una pregunta que te hice ahorita cuando te vi en Europa tu me diste un testimonio grande y me dijiste que Dios te curó del SIDA si hermano eso es verdad eso es una realidad entonces vamos a tratar de adelantar la historia y saber en que época es que tu sientes que te contagias de esa enfermedad como te enteraste que sucedió bueno si y yo me imagino que tu estabas en vicio full ahí si claro ok y con que orquesta tu estabas con Fernando o con Alex no ya yo vivía de la renta de lo que era antes el cuarto de Anaísa de Metresilí de todos esos demonios como le dicen lo cual yo debaraté eso y hice casa de alquiler ahí se muda una joven ah pero tu papá estaba vivo no ya mi padre había muerto ah tu padre muere entonces tú vende o compra casas y la alquila yo debaraté alguna casa que era muy grande y la hice pequeña ok detrás de la casa donde vivíamos que era un patio grandísimo entonces mi hermana me decía que si yo debarataba eso al tarde que el diablo me iba a matar yo le dije mentira Dios es más poderoso que eso porque a pesar de tu control de vida tú siempre tenías fe si ok si tenía fe hermano y le di gracia a Dios por muchas cosas porque cuando se mudó esa mujer ahí me llamó la atención de una vez porque era ella una mujer como decían de la calle una mujer caliente llegaba tarde de la noche y siempre llegaba y me tocaba la puerta una noche se me quedó adentro de la casa y como hombre solo viví con la mujer con mi condón ok sé que tenía esas facilidades pero siempre me cuidaba pero en una me quité el condón y la mujer me mordió no te estoy hablando de una mordita no me mordió literalmente una mordilla que pudo haber sido como como esto aquí como esa parte de ahí una mordilla en tu parte si y por qué hizo eso borralla y parece que la droga le anestesió los dientes pensó que estaba chupando y lo que estaba era mordiendo ok y bueno un desastre cuando yo me viese esa mordilla mira hermano yo duré como tres días poniéndome cosas ahí antibióticos lo desbarataba y me lo echaba para que fuera y fue secando ok el tablazo viene después a los tres días que averiguo sobre esa tipa porque ya que me mordió mi hermana me dijo la difunta cuidado si esa mujer estaba enferma tiene que averiguar eso Manuel y yo me puse averiguar eso y la misma madre de ella me dijo que ella tiene sida ¿cómo va a ser? entonces se lo digo a mi hermana y mi hermana me dice pero ella vive con Fonso el día al frente uno que se llamaba Fonso que vivía al frente de nosotros el cual falleció también ¿de qué? de sida de eso mismo que ella vivía con él ok yo le pregunto a él Fonso es cierto lo que me dicen que esa mujer la flaca que vive allá tarde que tiene sida dice si ella tiene sida vale pero no me quiere decir nada digo yo yo esa mujer viví con ella y me mordió yo creo que yo tengo sida Fonso y me dice Fonso estamos cogidos los dos vale no tú estás relajando sí manito estoy diciendo una verdad como estamos aquí juntos como que hay un sol ahí afuera ¿y cómo tú te sentiste en ese momento? se me fue todo hermano pero tú fuiste y te hiciste el examen para confirmar yo me hice de todo Silvio y donde yo fui a la clínica el hombre lo que me dijo que tenía que mantenerme siempre mi defensa en alto ah pero tú viste los resultados sí tú fuiste a confirmar porque cuando ayer tú dijiste Fonso cuando ayer me estás truqueando no una realidad entonces te dieron tu papel sí y me dio medicamento para que yo mantuviera y perdón ok ya tú no estabas tocando ni con Fernando ni con Ale con nadie porque ya tu vida estaba muy descontrolada no y que vivía de la renta y vivía de la renta sí ok entonces el hermano de ella le pregunto y me dice que sí que ella tiene tratamiento que ella está viva porque Dios es grande pero que se va a ir rápido porque le gusta mucho la calle la mala noche el alcohol Silvio y después que yo supe eso y el vecino del frente cogió una biblia y se fue para la iglesia ¿cuál vecino del frente? el que vivía con ella también Fonso que me dijo estamos cogidos los dos sí Fonso ¿y por qué fue para la iglesia? ¿él era cristiano? ¿él aceptó al Señor o él quiso ir a la iglesia? él quiso ir a la iglesia buscando la sanidad en Dios ok eso fue algo muy bonito que yo vi de parte de él y me dice el hermanito de ella que ella está muy mala y que se la van a tener que llevar para el campo y se la llevaron para un campo por allá y a las tres semanas se murió por allá wow eso me puso aún más fuerte todavía Silvio que no podía reaccionar yo solo era mucha vitamina desde que amanecía vitamina ¿y el vecino? ¿cómo estaba Fonso? el Fonso estaba mal estaba en la clínica ¿y murió también? sí, él murió ¿algo? ¿cuánto tiempo? después de eso él murió como 12 años o 8 o 9 años por ahí ok pero entonces tú también estabas esperando tu turno sí y yo vendí esa casa nosotros la vendimos los hermanos todos nos pusimos de acuerdo y tú le dijiste a tu familia estoy enfermo tengo sed sí y yo quería salir de ahí entonces cuando yo salí de ahí yo dije al Dios el Dios verdadero yo le dije mire yo voy a doblar la derecha yo lo que no quiero tener lo que mi padre tenía yo no quiero eso yo quiero conocerlo a usted Silvio me fui y a las dos semanas perdón a los dos meses me convertí cuando me convierto en una iglesia le hablo al pastor de eso que me pasó y lloró por mí no te apures que Dios te sana mi hijo si tú tienes esa fe y tú saliste así que Dios te llevara y tú no querías tenerse Dios olvídate que Dios está contigo es el Dios que yo conozco me dijo el pastor que está contigo bueno dormía en una en una habitacióncita con una cama de cartón de cochón ahí me arrodillé a orar a Dios digo mire Dios yo estoy aquí porque salí de allí como le dije y yo doble a la derecha y yo quiero decirle a usted que si yo tengo el SIDA que usted me cure pero yo no quiero ese Dios que tenía mi padre ese yo no lo quiero yo quiero el Dios que hizo los cielos y la tierra que me hizo a mí que hizo esa mata de coco que hizo la mata de almendras que hizo al perro que hizo al conejo que hizo al buey al burro le mencioné todo eso porque a usted que yo quiero que me sane Silvio me dio un sueño después que terminé de orar y había un altar ahí de la dueña de la pieza porque nada más me dejaban ahí entrar para dormir y yo ni miente le di a eso me dormí de que me duermo sale en el cielo se abre una puerta y sale un puño pero un puño inigualable entonces mi temor era cuidar si ese puño me va a dar porque yo veo que viene directamente para mí y cuando está cerca yo quiero mandarme pero veo que abre y trae una aguja una inyección entonces yo le tengo miedo a la inyección y cuando quiero correr ya me pone la inyección me entra un líquido transparente como gelatina blanco gelatinoso que me entra ese líquido y vuelve y saca saca una sangre en la jeringuilla y veo que lo vacía en el baño de la iglesia donde yo me convertí que tenía mucho son mosaicos y tenía mucha mucha pinturita y cosas y ahí echó y se dibujaron tres tipos de sangre que me sacó en los mosaicos si en los mosaicos pero tu me estas contando como un sueño una visión una visión ok porque me dio sueño en la camita y me dormí de una vez ok sigue bueno cuando eso pasa yo me levanto rápido me despierto y le digo al hermano mío mira Dios me sanó de Sida ahora mismo y le doy el testimonio dice si, si, si mira, mira, mira si, si Manuel si Dios te sanó si yo me como que siento eso veo como que Dios hizo un milagro contigo Manuel entonces yo le digo a Dios que si Él hizo eso conmigo que me ponga una señal de que yo sepa que es Él y sabe que pasaba Silvio cuando daban las cuatro y las tres de la mañana que Dios me llamaba por mi nombre una voz inigualable que nunca había escuchado una voz así dulce amorosa Manuel Manuel y yo me despertaba así buscando la voz y ya yo sabía que era para orar porque ya el conocimiento en la iglesia te va diciendo y yo me ponía a orar a Dios y le decía a Dios que que fue lo que pasó conmigo que si Él me sanó que que es lo que yo tengo que hacer ahora que yo no sé y orando y orando Silvio veo que viene algo en el cielo es algo como como un trofeo Silvio a veces no me gusta hablar de eso porque la gente puede pensar que uno se la está dando o que uno quiere privar no tranquilo habla no importa que te juzguen y que digan lo que sea porque un hombre que se atreva a decir públicamente que tuvo sida porque aquí tú no estás diciendo que tú eres millonario que tú eres el que tiene la para que tú eres el bacano tú estás diciendo que tú tenías sida ¿entiendes? entonces el que quiera creer que tú estás hablando mentira es problema de él y que vaya a Buenos Aires ¿eh? que vaya a Buenos Aires de Herrera y pregunte y pregunte en la 227 en la 227 que murió la muchacha que murió el tipo tú estás contando todo que te lo mordieron exactamente si la gente cree que es un cuento de hadas eso es problema de la gente yo Silvio More yo sé que yo tengo un público fino inteligente que me está escuchando ahora quiere saber tu historia sigue mi amor si me cumbe aguacato tú no come aguacato tú sabes que si cumbe o a mí me relaja porque yo hablo claro tengo mi acento pero no te hago daño lo que estoy cantando sé que te está gustando vendo aguacate aguacate mango aguacato aguacato mangues aguacate aguacate mango aguacate aguacate mango aguacate aguacate mango tú sabes que si yo